De vos, de vos De aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores de azar Te pongo a llorar ¡A pod, a pod, a pod, a pod! ¡Viva Licenciado Leopoldo Cano Dosa Y aquí toca el frijolismo Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido O a los que te quedé niño Con el alma misiones Más resultas como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosancia es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y que se yo Pero miento y aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé Que corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que escribí Para que me curaste Cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Y mi cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca le abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará La luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Bíjalo mío Bíjalo mío Bíjalo mío Bíjalo mío No le digan que me has visto llorar, no le digan Si preguntan que por dónde andará, no le digan Ella fue una santa buena, que me quiso de verdad Por haberla maltratado, ahora estoy desesperado No le digan que me has visto llorar, no le digan Si preguntan que por dónde andará, no le digan Y si algún día ella pregunta, mira qué se ha hecho él No le digan nada a ella, todo en la vida puede suceder No le digan que me has visto llorar, no le digan Si preguntan que por dónde andará, no le digan Suena ese tambor La otra noche te esperé, ahora llegué a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás bombado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy centrado sobre esta piedra Yo me pregunto, para qué sirven las guerras Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué ser Y la otra noche te esperé, ahora llegué a dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste, me dijiste loco Estás bombado, ya no te quiero A la que vive contigo Topi, 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 topicana A la que vive contigo Yo la envidio, porque es dueña de tu entrega De tus besos, de tu vida, de tu espera Debe ser un privilegio estar contigo A la que vive contigo Yo la envidio, porque tuvo mejor suerte Mientras ella se deleita en tenerte Para mí, solo has podido ser mi amigo A la que vive contigo Le daría todo cuanto me pidiera Todo el verde que hay en una primavera Porque una noche junto a ti Me permitiera A la que vive contigo Le diría como son tus madrugadas Tus caricias, tu calor y tu mirada Hoy yo quisiera junto a ti Estar atada Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegiala, 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 linda Colegiala, colegiala, no seas de coqueta Colegiala, 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 no seas de coqueta Colegiala, colegiala, me dime que sí Baila la clumbia Baila la clumbia Hasta el cielo lloro, hasta el cielo lloro Al mirar tu partita Muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Y sotea tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Y sotea tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Y sotea tu amor Con pescador solitario, por aguas del Magdalena Con pescador solitario, por aguas del Magdalena Va entonando una canción, dedicada a su morena Pobre pescador Hoy mala suerte ha tenido, no hay un pez en su atarraya Pero tiene a su morena, esperándolo en la playa Pero tiene a su morena, esperándolo en la playa ¡Viva! 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 ¡Gracias!